Esto, amigos de Mundo Maldini, parece un césped artificial para entrenar. ¿Dónde estamos? Pues estamos, vamos a dar al giro aquí. Y este campo está para jugar un partidito hoy, ¿eh? Bueno, lo van a hacer el Cádiz y el Barça. Aquí estamos en el Ramón de Carranza, precioso estadio. Lamentablemente no va a tener público, pero tenemos un partidazo, ¿eh? Cádiz-Barça en Movistar Plus. Por ahí ya va nuestra productora, va Carlos, va Álvaro, va Ampallás. Y nada, en cuanto acabe el partido, fijaos aquí cómo está el césped, es una maravilla, ¿eh? En cuanto acabe el partido, amigos de Mundo Maldini, es decir, ya, porque ya estáis viendo este vídeo, analizo lo que ha sido este Cádiz. Ya tenéis, por cierto, el vídeo también, que habréis visto quizá, del Sevilla 0-Real Madrid 1. Así que, ya mismo, Cádiz-Barça. Vamos a analizar lo que ha pasado. Venga, chao, vamos. Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Bueno, pues derrota del Barça ante el Cádiz 2-1 en una derrota que al Barça le aleja 12 puntos del Atlético de Madrid. Cuarta derrota del Barça en la Liga y yo creo que ni los más pesimistas del Barça podían imaginar. Pues está casi, yo diría que debacle en Liga del Barça, que tiene que intentar, bueno, ahora mismo escalar una montaña para intentar meterse otra vez en la lucha por el título. Queda mucho, por supuesto. El partido deja mucho. Bueno, deja un Cádiz que, oye, hemos visto lo que es el Cádiz en estado puro. Lo decía luego Negredo en Movistar después del partido. Es un equipo que no le importa no tener la pelota y que con eso han conseguido ganar al Real Madrid y al Barcelona. Y tienen al equipo muy bien clasificado. En un partido en el que el Barça ha rozado los mil pases. El Barça ha tenido casi, casi mucho más de un 70% de posesión. El Barça ha movido mucho la pelota en tres cuartos de campo, pero no ha conseguido prácticamente profundizar. Salvo un tramo en la segunda parte en la que sí ha desarmado más al Cádiz, no ha conseguido profundizar. Ya tenemos tiempo entre semana de acero, incluso a lo mejor mañana. Un vídeo analizando los problemas del Barça en ese tipo de partidos. Pero es verdad que es muy difícil atacar ante un equipo como el Cádiz, que lo que hacía era posicionarse atrás. Ya lo hemos visto en más partidos. El Cádiz es el equipo que menos tiene la pelota de las grandes ligas de Europa. Y aún así, lo está haciendo con eso francamente bien. Hay muchas formas de jugar al fútbol. Todas te pueden llevar al éxito. Y desde luego al Cádiz le están llevando al éxito esta forma. Hablando del Barça. El Barça arrancó con un doble pivote, con Busquets y con De Jong. De Jong yo creo que se fue demasiado cerca del borde del área. Y ahí le costó bastante participar. Y Messi estuvo muy participativo durante el partido. Intentó recibir la pelota muy atrás. Intentó combinar bastante. Pero no terminó de hacer daño del todo a un Cádiz que seguía defendiendo bien. Durante todo el partido defendió de una forma casi yo diría que perfecta. Era evidente que Koeman sabía el tipo de partido que se iba a enfrentar. Y por eso no puso ningún extremo de entrada. Porque salió sin extremos. El loco Coutinho que ha estado bastante errático. Y salió con Coutinho bastante errático. Y luego lógicamente con Messi cerca de la banda derecha. Pero casi no participaba en ataque Coutinho. De hecho era evidente que Coutinho por Dembélé iba a ser el primer cambio. Me quedo con algunos detalles del Cádiz. Ahora seguimos hablando del Barça. Gran partido de Bodiger desde el punto de vista del trabajo. Excelente segunda parte de Perea. Jugador muy técnico que ha estado muy bien en la segunda parte. Y luego gran trabajo de Fali. Mauro se lesionó bastante pronto. Entró al Cali y lo hizo muy bien. Y luego un gran trabajo de los laterales. De Espino y de Iza. Y por supuesto Perea y Jairo trabajando muy bien cerca de los laterales. Con ese dominio casi casi permanente del Barça. No hemos visto un buen Griezmann hoy en el Barça. Griezmann intentó participar bastante pero casi casi no lo consiguió. Y luego en la segunda parte hizo los cambios lógicos Koeman. Metió a Dembélé como extremo. Dembélé yo lo que desbordó menos de lo que debería. Y por momentos incluso Jordi Alba jugó bastante más cerca de la banda que Dembélé. Y eso era bastante contraproducente. Y metió a Pedri. A mí me gustó el partido de Pedri. Me gustó bastante el partido de Pedri. A pesar de que el Barça ha terminado perdiendo. Pero me gustó bastante el partido de Pedri jugando cerca del pivote. Lógicamente por delante del pivote. Y con una capacidad para mover la pelota con velocidad. Y para generar peligro. Ya sabemos que Pedri ante defensas muy cerradas. Es un jugador que suele causar bastantes problemas. Y esos primeros minutos de la segunda parte. Fueron cuando el Barça verdaderamente sí desarmó al Cádiz. El Barça regaló el 2-1. Cuando había hecho lo más difícil que era empatar el partido. Regaló el 2-1. Y a partir de ahí se volvió a atascar. Volvió a aparecer cada vez menos Messi. Que lo he vuelto a ver con esa impotencia en el tramo final. Que le vi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y lógicamente sin aparecer tanto Messi en el tramo final. El Barça se terminó atascando permanentemente. Me gustó Pjanic cuando entró. Dio varios pases en profundidad. Que también había dado Busquets. Y el Barça generó algo de problemas. Trincao entró para jugar practicante de falso lateral. Igual que De Jong estaba jugando practicante de falso central. En la segunda parte. Pues había marchado Mingueza para que entrara De Jong. Y lógicamente jugando en el medio campo permanentemente. Con tanto dominio. Y Trincao no desbordó practicante ni una sola vez. Jugando lógicamente a pierna cambiada como le gusta a él. Pero por dentro prácticamente no pudo desbordar. Porque no tenía el lateral que le desdoblaba. Que ya no estaba lógicamente Dest. Y ahí se atascó también bastante Trincao. Y no consiguió hacer prácticamente ningún daño. ¿Y ahora qué? Para el Barça. Esta derrota es durísima para el Barça. Está a 12 puntos del Atlético de Madrid. ¿Tiene la liga perdida? Esto sería muy difícil decir ahora mismo. Pero la sensación que tengo es que el Barça le va a costar mucho ya realmente engancharse al título. Lo podría hacer por supuesto. Pero le va a costar mucho. Sin piqué, con piqué lesionado. Con algunas bajas más que tiene el equipo. Y yo creo que el equipo probablemente está ya muy al borde. De centrarse casi exclusivamente en la Champions. Lo que pasa es que lógicamente el Barça no debería centrarse en la liga. Porque tal y como está la Real Sociedad. Tal y como está el Atlético de Madrid. Y con lo que hay por delante. El Real Madrid va a tener que, como no apriete. Pues incluso podría hasta peligrar en la cuarta plaza. No es descabellado. El Barça mejorará por supuesto. Pero hemos vuelto a ver bastantes carencias en el Barça. Bueno, problemas del Barça de todo tipo. Lenglet, el error muy grave en el 2-1. Una pelota que peleó muy bien, desde luego, sin ninguna duda ahí, negrero. Y una derrota durísima para el Barça. No se puede decir que sea injusto. Cuando no eres capaz de romper al rival, a un rival que juega esto. Bueno, pues al final el plan de partida le ha salido perfecto al equipo de Álvaro Cervera. Este Caíza, el que hay que aplaudir. Porque juega lo que sabe. Tiene lo que tiene. Se ha desbordado más de una vez en ataque. Y la sensación que me queda es que el Barça no ha sido capaz de romper este muro amarillo. Como ponía yo en la previa. En la miniatura. Gracias por estar ahí, amigos de Mundo Maldini. Esta semana tenemos mucho más. Derrota del Barça durísima. Que empieza a perder el tren de la Liga. De forma, veremos y definitiva, pero sensación muy mala. Un abrazo. Chao, 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 chao.